Hoy os traigo una receta saludable con muy pocas calorías, se trata de un cóctel de gambas y lo mejor de todo, con una salsa light, super ligera. ¿No os pasa que lo que más os gusta del cóctel de gambas es la salsa rosa? Pues prepararos con esta receta de salsa rosa light. ¡Bienvenidos a Recetas Saludables y Pecaditos! Y para hacer esta receta, como no, vamos a necesitar unos langostinos. Yo aproveché e hice unos rectos y otros curvos, los curvos para ponerlos a los bordes de la copa y los rectos para cortarlos en rodajitas, porque no quise poner los palitos de surimi que como muchos ya sabéis es un ultraprocesado que no nos conviene demasiado y como queríamos una receta muy saludable, nada de surimi. En otro vídeo ya os enseñé cómo hacer los langostinos rectos, si queréis verlo os dejo el enlace por aquí. Realmente no es necesario para esta receta, pero si os apetece ya veréis que es súper fácil. A mí el cóctel de gambas me encanta con piña, si no os gusta pues no se la pongáis, pero si os gusta, ¿cómo saber que la piña está en su punto? Coger una hojita, la que esté más en el centro y tirarla hacia arriba, si sale fácilmente la piña está en su punto. También le vamos a poner un aguacate que le va a dar un toque estupendo. Por aquí os dejo un link para saber cuando está en su punto el aguacate. Ahora que ya hemos contado todos los trucos, vamos a empezar con nuestra salsa. Y la base de nuestra salsa será queso fresco batido desnatado, el 0%. No os asustéis que no va a saber a queso, de verdad. Va a saber incluso un poquito como a brandy, sin llevar brandy. Coger el queso batido que más os guste, lo podéis encontrar en cualquier supermercado y de varias marcas. Poned la cantidad aproximada que vayáis a utilizar. Ahora vamos a darle un toque de color. Vamos a utilizar este tomate concentrado, que es un tomate natural. La receta original va con ketchup, como ya sabéis, que es un ultraprocesado, lleva azúcar y no es nada saludable. Como veis le he puesto aproximadamente una cucharadita. Ir poniéndole el tomate en función del color que estéis buscando. Lo removéis todo y en función, si lo queréis un poquito más rosa, pues le vais poniendo más tomate. A mí con el colorcito este que le quedó ya me pareció suficiente. Ahora vamos a ponerle un poquito de mostaza. A mí me gusta esta que tiene los granos. Si os gusta de otro tipo de mostaza, pues poned la que más os guste. Voy a ponerle una cucharadita generosa. La cantidad va en función de la cantidad de queso batido que la hayáis puesto al principio. Yo le puse aproximadamente unas 4 o 5 cucharaditas de las de café. Y antes de seguir con esta salsa y los últimos ingredientes, si aún no estáis inscritos, os invito a que lo hagáis. Y darle un buen like, que siempre se agradece. No nos olvidemos de añadirle un poquito de sal. Y seguimos removiendo nuestra salsa. ¿Habéis visto qué textura está cogiendo? Ahora vamos a añadirle un poquito de pimienta. A mí me gusta mucho esta porque es una mezcla de varias pimientas y le queda un sabor estupendo. La verdad que esta salsa nos sorprendió a todos. Estaba buenísima y después la hemos hecho varias veces. La hemos utilizado en varias recetas, sobre todo en ensaladas. Por los ingredientes que lleva, ya veis que es súper saludable y no hay problema si abusamos un poquito de ella. Después de ponerle la pimienta, lo removemos todo bien y vamos a ir a por el último ingrediente. Que es el que de verdad le da el toque a esta salsa. ¿Os imagináis qué ingrediente puede ser? La naranja. ¿Os lo habíais imaginado? Dejádmelo en los comentarios si sabíais que era la naranja. Queda increíble. Yo más o menos le pongo el zumo de media naranja. Todo dependerá de la cantidad de salsa que estéis haciendo. Le da un toque estupendo y sensacional. Nada que envidiar a las salsas ultraprocesadas. Si tenéis miedo de pasaros con el zumo de naranja, irlo añadiendo poco a poco a medida que lo vais removiendo. Tiene que quedar una textura cremosa como la salsa rosa del supermercado. Podéis irla probando en este punto por si necesitáis un poquito más de sal, un poquito más de zumo de naranja, un poquito más de mostaza. Siempre es conveniente echar de menos para después añadirle porque a ponerle siempre se está tiempo. A quitarle ya es un poquito más complicado. Después de removerla bien, la vamos a dejar reposar en el frigorífico para que después a la hora de servir esté bien fresquita. Sé que me lo vais a preguntar, no sé cuánto dura esta salsa. Yo la tuve en la nevera tres días porque la consumí, no porque se me estropeara. Es mejor, creo, ir preparando de poco en poco que no hacer mucho y que se nos estropee en la nevera. Ha quedado genial. Tranquilos si no habéis tomado nota de los ingredientes. Lo dejaremos abajo en la descripción o en el blog. Ahora vamos a ir montando ya esta ensalada. Lo primero que vamos a hacer es cortar la piña en huevos. Después cortaremos también el aguacate. El aguacate, para que no se ponga oscuro, lo que suelo hacer es ponerle un poquito de zumo de limón. Eso va a gustos porque si no a veces coge ese tono como marrón, como oxidado de tardar un ratito en consumirlo. Si le ponemos un poquito de limón, no le va a pasar. Los langostinos, a pesar de que los hagáis rectos o los hagáis curvos, yo lo único que he hecho ha sido hervirlos con agua y sal, nada más. Ya solo nos queda pelarlos. Si queréis, le podéis dejar la puntita de la cola para agarrarlos mejor a los que dejéis colgando de la copa. Voy a dejar unos cuantos curvos enteros para decorar y después los otros los voy a cortar en rodajitas como si hubiera sido el surimi. Pero en lugar de surimi, utilizaremos los langostinos. Vamos a ir montando ya nuestro cóctel de gambas. Vamos a empezar poniendo una base de nuestra super salsa. Después de la salsa le vamos a poner un poquito de piña. Ahora toca el aguacate. Como veis, no se ha puesto para nada marrón ni se ha oxidado gracias al zumo de limón. Volvemos a añadir otra vez un poquito de salsa. Estos puntitos que se ven son los de la mostaza. Os recuerdo que si no os gusta la mostaza que lleva los granos, podéis utilizar la mostaza que más os guste. Ahora en otro tipo de receta pondríamos el surimi, pero nosotros como tenemos preparadas las gambas, que las habíamos cortado rectas, las he podido cortar como si fueran surimi, pero muchísimo más saludable. Voy a poner un poquito más de salsa para que queden estas gambas bien remojadas. Antes de que los ingredientes lleguen muy arriba y no nos dejen colocar las gambas curvas, vamos a ponerlas. Ponedlas como más os gusten, las podéis poner así separadas o las podéis poner las tres juntas o cuatro, las que queráis. Hacen que esta ensalada quede muy elegante. Y cuando ya os hayáis decidido dónde colocarlas, ponerle un poquito más de salsa, digamos, en la cabeza de estas gambas. Así cuando las saquen estarán en su punto con la salsita. Hoy la ensalada la he preparado con canónigos. La verdad que me gusta mucho variar. A veces la hago solo con lechuga, a veces con escarola, con esta mezcla que hay de canónigos y rúcula. La cuestión es abrigar bien la ensalada que teníamos preparada hasta ahora. Y una vez ya lo tenemos todo cubierto, vamos a ponerle un poquito de piña para que no se vea tan tan verde. Y lo coronamos, como no, con un poquito más de salsa. Esta ensalada, este cóctel de gambas o como lo queráis llamar, es una receta saludable que nos ayudará a bajar de peso porque tiene muy pocas calorías. Además es una receta que queda muy elegante en la mesa y la podéis utilizar para un domingo o para un día que tengáis invitados. Si estás buscando recetas saludables con pocas calorías, te dejo aquí esta lista de reproducción donde puedes encontrar varias ideas. Espero que os haya gustado esta receta y nos vemos la próxima semana.